El alcalde promulgó anoche la ley de movilidad urbana. Momentos después de su aprobación, por parte del Consejo, el alcalde anunció que convocará una reunión al transporte sindicalizado. Esto tras el anuncio de nuevas movilizaciones contra la norma. Gracias. Luego de haber sido sancionada la ley de movilidad urbana, fue promulgada por el alcalde Percy Fernández, quien felicitó al transporte cooperativizado. Es un paso que se da en concordancia con los transportistas para que resulte mejor para ellos, para el peatón, para todos nosotros que resulte bien y se instaure un sistema de transporte en Santa Cruz. No, los transportistas estaban esperando ya esta ley, ¿no? Entonces, no hay nadie que esté disconforme, aparentemente. Angélica Sosa, presidente del Consejo, también se refirió a esta nueva normativa. Que ya está en vigencia. Además, indicó que el sector sindicalizado será convocado a reunión. Y nuestro alcalde lo ha hecho, escucharon. ¿Quién gana acá Santa Cruz de la Sierra? Con un transporte que merecemos los vecinos. Con colectivo, cómodo, con tecnología y con un adelanto para Santa Cruz. En este sentido, lo que podemos decir a Santa Cruz, vecino, vecina. Lo que pasó esta mañana, que bloquea un sector disidente, no los merecemos los vecinos. Estar de rehén de una fuerza que no conviene a la ciudad. La ley ya está puesta en marcha. Sin embargo, los choferes del transporte público sindicalizado anuncian nuevamente movilizaciones desde el próximo lunes en rechazo a esta ley.